Ellos en Uruguay le dicen la Gardel con faldas, ¿no? ¿Qué tributo se le rinde cuando se le dice Gardel? Porque en el Río de la Plata decir Gardel es mucho, es un montón. La voz del Río de la Plata. Este río que nos une y nos reúne, que no nos distancia. Estas dos orillas que tanto tienen que ver y que culturalmente tienen todo que ver. Y cómo no conocer a María de la Vega y todo lo que ella hizo y todo lo que ella trabajó. Una gran, gran, enorme, gigantesca representante del Uruguay. Entonces vamos a empezar. Va a haber varias obras de María de la Vega, de estas varias regules. Pero vamos a empezar con India Crula. Yo nací en una manguera de palo a pique cercada. Una fresca madrugada, al llegar la primavera. Mi madre fue una India cruda, que usaba pincha en las minas. La más gaucha de las chinas, amarga como la ruda. Mi cuna fue una carona, colgada de un mojinete. Y no tuve más juguete. Y no tuve más juguete, que unas espuelas lloronas. No conocí a andar y ver. Mi cancha fue un camporrazo y recibí más guajazos. Que mató un gol de Jabuel. En cuanto aprendí a domar, me alcé con una tortilla. La madrina y la tortilla, nunca la pude enfrenar. Muchos años he pasado, cantando por los fogones, encillando rodomones, fineteando reservados. Hoy canto mi amarga pena, porque no aprendí a llorar. La India me vino a dejar como resaca en la arena. Mi madre fue una India cruda, que usaba pincha en las clinas. La más gaucha de las chinas, amarga como la ruda. La un gran ruda. Si te sudaba tarda. El gran ruda. Gracias.